Queridos hermanos y hermanas, estamos culminando nuestro año litúrgico y es lógico toda la lectura de estos días nos hacen meditar, reflexionar ese cielo nuevo y esa tierra nueva que debemos anhelar todos y que hacia allá tiene que tender todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño en esa vida inmortal que es un don de Dios pero que nosotros estamos llamados a adherirnos a este Dios de la vida, a este Dios eterno y no descuidar nada que nos aproveche para este fin como lo hemos escuchado en el Apocalipsis, todos los que han alcanzado la meta del cielo han sido juzgados según sus obras y como dice San Juan de la Cruz al final de nuestra vida, seremos juzgados sobre el amor las obras del amor y en el amor son las que nos van a acompañar al final habrá un juicio de misericordia nos dice Santiago el Apóstol en su carta para quien practicó misericordia y un juicio sin misericordia para quien no practicó la misericordia entonces las lecturas nos animan con una firme esperanza de que nuestra vida aquí es un paso y que nuestro anhelo debe ser reinar con Cristo como lo hemos proclamado este domingo pasado son ideas de Cristo Rey la vida de Cristo y de la presencia del Reino de Dios son actitudes verdad muy importantes en los acontecimientos de la historia humana que Dios nos guía para la salvación del hombre la presencia del Reino y ese anhelo del Reino de Dios Jesús es lo que nos hace ser buscadores de este Reino que ya se ha realizado en Cristo Jesús pero que se consumará al final de los tiempos por eso hay que vivir en una actitud de discernimiento si en los árboles, si hay tantas señales de los cambios de las estaciones del año pues también debe haber cambios en nosotros y debe haber muchos cambios como fruto de este año litúrgico que hemos celebrado la higuera es el, verdad, cuando da su fruto es signo de la cercanía ya del verano tiempo de cosecha Dios eso es lo que quiere cosechar en nosotros el año litúrgico tiene ese fin y debemos hacer nuestro discernimiento que hemos hecho por el Reino que tanto hemos crecido como cristianos que frutos podemos presentar al Señor ahora que son dignos de la bondad, de la justicia del reconocimiento bondadoso de Dios que obras hemos podido realizar no hay duda que también como lo hemos escuchado en las lecturas este año ha sido acompañado de muchas situaciones para muchos adversas, diversas, duras, difíciles pero de algo debemos estar seguros de que Dios no nos suelta que Dios es fiel que Dios nos sostiene y que concederá cuanta gracia le pidamos y cuanto corazón tengamos para abrirnos a esta gracia vigilancia vigilancia hay que estar vigilantes porque en medio del bullicio en medio de todos estos conflictos en medio del mundial en medio de tantas cosas se nos puede olvidar la relación más importante Dios la relación importante la familia la relación importante y fundamental los que son casados su matrimonio la relación con las personas con quienes Dios nos permite encontrarnos trabajar servirles cada día no olvidar eso que todo sea obra y que nuestra vida sea un anuncio de la presencia de Dios en nuestra vida y de su reino que se manifiesta con obras concretas con signos concretos vigilantes en el discernimiento en cuanto tanto lo que me acerca a Dios y de desechar lo que me aleja de Él oración perseverancia constancia vigilancia nos pide el Señor porque su palabra se cumple se ha cumplido ya sus promesas y Él sigue realizando en nosotros esas promesas nunca pasará la promesa del Señor pueden dejar de existir el cielo y la tierra menos que su palabra se cumpla mis palabras no dejarán de cumplirse con esta expresión el Señor se refiere no únicamente a su predicación sino también a su existencia Él permanece para siempre en la eternidad divina y es el centro de la historia y del universo Él permanece y Él se nos ofrece como este Dios que se dona para salvarnos este Dios que se dona en la cruz y que se hace el Emmanuel como lo vamos a proclamar en este tiempo de gracia que iniciaremos de Adviento y de Navidad no dejemos que el Señor pase de largo que Él reine en nuestras vidas en nuestros corazones y nosotros con actitud de discípulos siempre perseverando en la fe sostenidos y animados por la esperanza viviendo de la caridad en Dios para con los hermanos que así sean